El sol de justicia ilumina cada día nuestras vidas, y desde lo alto llega hasta tu corazón. Donde quiera que estés, deja brillar tu luz, porque el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, que va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. Un rayito de luz para cada día. Mi pequeñita luz, la vida de brillar, 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 brillar. El día de hoy, deja brillar tu luz. Amiguito, nuestro Salmo para hoy es el Salmo 28, versículo 7, y dice así. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. ¡Qué bonita, ¿verdad? Nuestra matutina se titula, Agradeciendo aún en la tristeza. ¿Cómo agradecer cuando las cosas están mal? Algunos adultos no entienden que los niños a veces tienen problemas, están tristes o se sienten solos. Es como que esperaran que por ser niños siempre deben estar sonriendo y divirtiéndose. La Biblia habla respecto a esto, pero no solo como consejo para los niños, sino también para los adultos. Fíjate en lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Estos versículos muestran que debemos vivir con una actitud de alegría siempre, amiguito. No solamente cuando todo está entretenido y bien, dice también, den gracias a Dios en toda situación. Esto significa que puedes agradecer aún en medio de tu tristeza. Por ejemplo, si perdiste en el partido de fútbol, si se te extravió un juguete preciado, o si tu amigo no se quiere juntar más contigo. Esto suena raro, ¿verdad? Pero la verdad es que Jesús quiere que aprendas a tu edad que debes agradecer por lo bueno y por lo malo que te sucede, ya que esto muestra tu confianza y amor por Él en todas circunstancias. Fíjate que hay mucha gente que niega a Dios y lo rechaza, pero cuando hay un temblor muy fuerte o están en momentos muy difíciles, ruegan a Él que los ayude. Dios desea que tú aprendas a estar gozoso y agradecido siempre y que lo busques aún en medio de la tristeza y los problemas. Es más, te aseguro que Jesús es la persona que más te va a entender, ya que Él también sufrió cuando estuvo en esta tierra, pero aún en los peores momentos se mantenía orando a su Padre Celestial y luego sentía paz y gozo. Leí esto que deseo compartir contigo hoy. La gratitud puede transformar lo que tenemos en suficiente. Una comida en un banquete, una casa en un hogar y un extraño en un amigo. Por muy difíciles que sean tus circunstancias, amiguito, estoy segura de que siempre existe algo por lo cual puedes estar agradecido. Todo en la vida es un regalo. ¿Y qué hace uno cuando le dan un regalo? ¡Claro! Uno da las gracias. Eso debemos hacer cada día porque estar vivo es un milagro de Dios. ¡Hasta mañana! Un rayito de luz para cada día. Deseamos de todo corazón que tu relación con Jesús aumente, que sigas creciendo en Él y que ilumines a todo el que te rodea. ¡Hasta la próxima, amiguito! ¡Hasta la próxima, amiguito!